La tarde languidece dulcemente Suave penumbra en los caminos vaga E imperceptiblemente el trino de los pájaros se apaga Con diamantino alarde sobre las mansas aguas de la fuente Canta armoniosamente el alma misteriosa de la tarde La tarde languidece dulcemente Suave penumbra en los caminos vaga E imperceptiblemente el trino de los pájaros se apaga Con diamantino alarde sobre las mansas aguas de la fuente Canta armoniosamente el alma misteriosa de la tarde Ven alma mía, el amor es hora Junto a aquella en ramada florecida donde el silencio mora Y voy a hacerte la ofrenda de mi vida Ven alma mía, el amor es hora Junto a aquella en ramada florecida donde el silencio mora Y voy a hacerte la ofrenda de mi vida Pues con esta versión tan mediocre Yo le mando saludos a Juan Salvador No, pues él sí es buen músico y buen cantante y buen guitarrista Sí, no, o sea, yo, o sea, con estas pisadas se puede cantar en el tono que él la canta O sea, él la canta, digamos, sin capo y una octava más agudo que como yo la cantaría Entonces, sí, este, mis respetos en ese sentido Bueno, o sea, no quisiera No, sí, sí quiero Quiero criticar la rima Ya ven que primero empieza, acaba en dulcemente Después en vaga Después imperceptiblemente Entonces ahí ya rimó como quien dice el tercero con el primero Después acá el trino de los pájaros se apaga Apaga rima con vaga Entonces ahí ya se completó esa rima Pero Después dice con diamantino alarde Alarde Con lo que rima es con tarde Entonces aquí este tipo de rima no me gusta El primero con el cuarto y el segundo con el tercero No, pues no O sea, debió haber hecho primero con tercero y segundo con cuarto Pero no lo hizo así O sea, no quiso hacerlo así Es lo que yo criticaría Diría, pudo haberlo hecho así Bien, pero bueno, no quiso Ni modo, pero Porque se oye bonita, ¿no? Se oyen bonitas las palabras y todo Se oye bien, pero yo siento que ahí debió haber hecho que rimara Que rimara bien Y no como le hizo Pero pues, ¿qué hacemos, no? Porque sí, o sea, ahora sí rima con mora y florecida con mi vida Sí, o sea Ahí no hay problema, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la estructura de la canción De que primero es dos veces esto Y después dos veces esto Pues así también como que digo Bueno Otra opción hubiera sido que fuera corta la canción Y fuera nomás una vez esto y una vez esto, ¿no? Pero bueno Digamos que este Esas son mis pobres críticas De alguien que Alguien que siempre está sumergido en un mar de ignorancia Y por eso No sabe que Lo que hizo este chavo es de buen gusto Bla, 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 bla Sí, no, como músico es Es, este Es buen poeta, ¿no? ¿Qué diríamos? O más bien como 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 poeta es buen músico Bueno, esperemos que les haya gustado Y os servió Sobre todo a quien me la pidió Que yo sé que Estuvo esperando ya, ni modo Pero se me atravesó eso La maldita enfermedad innombrable Pero bueno Ahorita ya Ahí la llevo Ya estoy bien Bueno, hasta pronto